Mancom 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 Pues no viene mucha gente, eh Yo caigo a la casita esta, fresca ¡Mire, mire, 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 mire que mal caigo! Para que me caiga una arriba ahora Hola Gracias por tus servicios Esta arma, tíos, no va mal, eh No sé Opa ¿O no mata o mata? No me cabe nada Oye, huele a quemado, tíos Estoy rayando Mamma mía Santa Madonna Yo soy jugador de quemado A ver, yo Oh, una llave Yo era como tú, tío Hasta que vi la luz Vi la luz y... Vi la luz, tío Ahorré, me pillé el PC Y feliz Hay que irse, tíos Mierda Me acabo de ir a uno Pobrecito, tío A ver si se llama un buen susto, eh Me queda una ahí, en el tejado Tío, aquí era un coche y era por la llave Me queda muy pillado, ahí Bueno, en verdad Veamos Llave... Había una... Aquí Voy, tíos Seguramente hay otra llave Más cerca Pero es la que me conozco así más rápido, tíos Y bueno, igual nos encontramos con gente Así que vamos para allá ¿Crees que le puedo dar? Para Sería épico, eh Igual le da y por eso ha dejado de disparar Va, he hecho ojo con este que se la sabe Vale, aquí es muy importante que metáis una flash antes de entrar ¿Qué? 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 sé que le pasa eso era un bot Mustafa bueno tiene una moto al lado me encierro aquí no quiero saber nada de nadie que había de armas por camisaría para en vino cartenuki para mí balas para mí balas para mí coca cola para mí estoy en medio aquí se puede liar muy petarda Merchison ¿qué pasa? bien aquí echando unas parties me lo veo me lo veo me lo veo chaval acabo de tirar uno y no puedo coger otro humo ¿y eso? 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 ¿dónde estaba la caja de este tío? no ve la caja tú aquí pues para lo que llevaba que va a saltar pues se celebra San Juan hoy tío la noche más larga no el día más largo soy ¿no? ¿cómo estamos? estamos en el medio tíos podemos hacer dos cosas o patrullamos o nos quedamos aquí y a verlas venir ¿qué queréis? patrullaje o verlas venir hombre pues lo he abrochado hasta arriba que si no se me ve el pelo en pecho es mañana San Juan hoy a las 12 vale ¿eh? coche yo lo hoy es la noche de las hogueras tío que es plan de la peña lo celebra una epopeya de manco con queso y eso tío nosotros vamos a la playa a hacer hoguera a cena a bañarnos y fumarnos unos chesters y en acero ceros ¡eh! tirador selecto ¡yosh! no le veo la cabeza ¿eh? ¿lo atropellamos? ¿qué me dais si le atropellamos yo sé que hace ¿qué es? ¡headedador! ¡haz! 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 Gua, 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 gua No hay tiempo para atropellar Se ha ido de forma táctica ¡Ah, mira, no llega ahí! Pa' mí que se ha quedado FK, ¿no, tío? Si no, no lo entiendo, tío Me siento táctico, tío Le veía de lejos porque tengo la vegetación bajada, eh ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! Mmm De Coca-Cola, espremo Oye, una cosa No Y los crates, tío ¿Qué me ha llevado el coche tú? ¿Qué me ha llevado el coche? Va, me piro, tíos Con una groza ya vamos, bien Lo que no entiendes llevo una mochila del 3, un chaleco del 3 y no me cabe casi nada Y otro coche allá arriba ¿Qué me ha llevado el coche? ¿Qué me ha llevado el coche? ¿Qué me ha llevado el coche? La que me está liando, pollitos, se está liando y no estoy matando a nadie ¿Qué me ha llevado el coche? 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 ¿Dónde está ese, tío? Te puedo dar en el pie, creo yo ¿No es que si le mete una peña le doy? Qué mal tirada, tíos Eh... Houdini, Houdini, Houdini Houdini, Houdini, Houdini Hay que moverse Joder, aquí hay que subir Houdini Gracias. Tenía la moto y el de atrás, tío, no le veo. Tío, quiero hacer ayer el C4 con el coche, tíos, me vería muy feliz. ¡Joder! Tío, quiero hacer ayer el C4 con el coche. Tío, quiero hacer ayer el C4 con el coche. Tío, quiero hacer ayer el C4 con el coche. Tío, el coche, el coche, el coche, el coche, el coche. Me la juego. Tío, quiero hacer ayer el C4 con el coche. ¡No! ¡No! ¡Qué liada, tíos! ¿Por qué no ha ido el coche para allá? Ojo, es a humo, ¿eh? Eso es fuego. ¡Ja! Tío, qué putada, loco, el coche. Bueno, lo hemos matado. La gente es un molo, tío. Pues GG. Ha sido un poco fail. Ha sido muy fail, su kibillo, tío. Ha sido muy fail. Tengo que practicarlo eso, tío. ¡Gracias!